Amigos te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El politólogo y comunicador Mircíades Guevara consideró que los precandidatos presidenciales del partido revolucionario moderno PRM Ramón Aborquerque y Guido Gómez Mazara son dos virtuales ganadores de las primeras programadas para el próximo 1 de octubre. El analista político sostuvo este planteamiento después de señalar que el mero hecho de participar en la contienda interna les brindará a los aspirantes la oportunidad de negociar en un gobierno posterior. Además destacó que Aborquerque y Gómez Mazara obtendrán un porcentaje significativo por lo que deberán ser considerados. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.